¿Sabías que es mejor guardar tus sueños y tus proyectos solo para ti y no compartirlos con nadie más? En este video te comparto el porqué. Quédate hasta el final. Para nuestra realización personal es indispensable contar con sueños y proyectos. De esta manera todos los días podemos ver cómo nuestros pasos nos conducen al alcance de eso que tanto deseamos. Y es absolutamente motivador y satisfactorio. Pero ¿por qué razón es mejor guardar todas esas iniciativas y esos planes para nosotros en lugar de estarlos compartiendo con las demás personas? Los psicólogos han estudiado este fenómeno desde hace mucho tiempo. Desde 1920 se ha empezado a identificar cómo a través de diferentes estudios las personas que comparten sus iniciativas y sus proyectos con otros son menos propensas a llevarlas a cabo. ¿Quieres saber por qué? Esto ocurre porque nuestro cerebro no diferencia la realidad de la ficción. Y prueba de ello es el experimento por ejemplo del famoso limón. Sabemos que solo imaginarte un limón jugoso, verde y sentir con tu imaginación que el líquido corre por tu boca hace que automáticamente tu cuerpo desencadene la reacción de producir más saliva. Este ejemplo es muy común y seguramente ya lo habías escuchado antes. Pero llevémoslo a otra instancia. Tal vez teniendo una fantasía sexual solo con tu mente, solo con tu imaginación, produces cambios físicos y químicos en tu cuerpo y puedes producir una reacción corporal aunque algo no esté ocurriendo realmente. Solo está pasando en tu mente. Y aún así tu cuerpo lo vive y lo siente y lo experimenta como real. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque cuando tú tienes una iniciativa, un proyecto y lo compartes con otras personas que son importantes para ti, lo más probable es que estas personas te feliciten, te motiven, se sientan muy entusiasmadas por lo que les estás compartiendo. Y en ese momento tu cerebro, tu mente recibe un potente refuerzo positivo. En ese momento le estás enviando a tu cerebro una señal de que, wow, es muy parecido a lo que recibirías en el momento en que ya ese sueño se hubiera concretado. El simple hecho de contar a alguien algo como, mira, quiero comprar una casa y voy a empezar a ahorrar para comprar una casa, puede hacer que esa persona te diga, es maravilloso, vas a vivir ahí feliz, eso es lo que tú te mereces, genial, y dónde quieres la casa y cómo la quieres. Y estás hablando y estás hablando y sintiendo ese proceso como si ya fuera real. Para tu cerebro es un desencadenante de refuerzo positivo y es como una señal de ya en cierta medida en tu imaginación y para tu mente ya se logró. Tiene mucho que ver con lo que hablamos desde la espiritualidad con respecto a visualiza para que lo atraigas, pero no solo visualízalo, sino siéntelo como si fueras reales. Una forma de enviar al campo cuántico señales o a tu cerebro o a tu mente o programar tu mente para que realmente sienta que eso que deseas puede ser real, puede ser tangible e inconscientemente cada día, cada acción se conduzca a materializar ese objetivo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando lo haces solo para ti, lo visualizas, lo sientes como si ya lo estuvieras experimentando, te motivas para que se convierta en un hecho real, pero cuando lo exteriorizas y lo compartes con otros y los otros te refuerzan, tu mente asocia como si ya el hecho hubiera ocurrido y disminuye inconscientemente tu motivación para llevarlo a cabo. Esto desde la ciencia, pero vamos a hablar acerca desde la perspectiva espiritual. Más allá de si es agüero o no, porque sé que hay personas que tienen esa concepción de yo no lo cuento porque si lo cuento no se cumple, pero más desde una perspectiva mística, quiero hablarte desde el tema de la energía. ¿Cómo proteger tu energía? Cuidarla y potenciarla para que profundices más si es la primera vez que me estás viendo. Sabemos que todo lo que hacemos es energía y tu palabra es una fuente muy, muy potente de energía. Por eso debe ser muy higiénico con lo que pronuncias y lo que produces a través de lo que afirmas. Tus palabras son decretos, en otras palabras son conjuros y son muy poderosos, tanto si son positivos como si son negativos. Pero cuando ya tú estás compartiendo tu energía acerca de tus planes e iniciativas con otra persona, tú estás exponiendo a que haya debates. Recuerda siempre que el otro es un maravilloso espejo en el cual puedo verme a mí mismo y a través de la interacción con otras personas yo puedo ver reflejados mis propios miedos. La forma en la que yo me estoy autosaboteando o yo me siento incapaz de llevar a cabo ese sueño o ese proyecto puede verse reflejada a través de otra persona. Es decir, el otro puede llegar a decirme una casa, tú, pero mira cómo está en este momento el país, pero mira los impuestos, pero realmente si tienes capacidad de ahorrar, pero una casa, de aquí a que la termines de pagar. Y el otro puede llegar a convertirse en un espejo maravilloso de los miedos que yo tengo, que tal vez no son conscientes, pero que el otro en la infinita sabiduría de la vida viene a mostrarme para que yo los vea reflejados. Así que ten mucho cuidado, eso por una parte, porque el otro puede ser tu espejo para que te confrontes con tus propios miedos, pero más allá de eso, lo más importante es, recuerda, que la otra persona también proyecta en ti sus propias insatisfacciones e inconformidades. Por eso es que nos cuesta tanto cuando no estamos en un estado de plenitud ver que los demás avancen. Por eso es que cuando tú estás juicioso, haciendo dieta y llevando un estilo de vida saludable, lo más probable es que tus amigos, que no están llevando ese estilo de vida saludable y no se sientan tan comprometidos con su autocuidado, empiecen a juzgarte o a autosabotearte diciéndote cosas como, hmm, tú, pero si siempre empiezas una dieta y nunca la terminas. No, el otro fin de semana comienzas la dieta, ven, vamos a comer hamburguesa. En realidad es porque en el fondo a los seres humanos nos molesta mucho ver que otros sí estén logrando aquello que nosotros no somos capaces de alcanzar en nosotros mismos, porque nos confronta con nuestra incapacidad de proyectarnos, de motivarnos, nos hace sentir un poquito inferiores. Así que cada vez que tú compartes tus sueños y tus proyectos con otros, aunque los quieras profundamente y ellos te quieran profundamente a ti, te expones a que o sean el espejo de los miedos que no tienes resueltos en ti o que el otro proyecte su propia insatisfacción a través de la comunicación contigo y en lugar de motivarte y de felicitarte se convierta en un detractor de tu iniciativa, lo cual no te conviene, no porque el otro te vaya a quitar poder, sino porque realmente no vas a enfocar tu energía en lo que debes hacerlo. En lugar de estar enfocando tu energía en las acciones, en visualizarlo, en soñarlo, en sentirlo, en materializarlo, vas a estar enfocando tu energía en argumentarle a otras personas por qué eso sí es bueno para ti y por qué sí lo vas a lograr o vas a estar en un conflicto interno de bueno, ¿será que sí lo logro? ¿será que el otro tiene razón o no? O peor aún, en una batalla de no, yo voy a demostrarle al otro que yo sí puedo. Y ahí pierdes todo tu centro, te desconcentras. Es mejor que te lo guardes para ti, que vuelvas a tu centro, que calladito, juicioso, concentrado, estés enfocando todas tus acciones y que cuando ya se haya concretado puedas compartirlo con total empoderamiento, libertad y alegría. Hay personas que me dicen, María, definitivamente es que no soy capaz de quedarme callada, yo necesito hablar con alguien, necesito compartir esto. ¿Cuál es el justo medio? Recuerda que en espiritualidad siempre hablamos de ningún extremo es bueno, ni te lo guardes todo, ni tampoco lo cuentes todo. Mi recomendación terapéutica es la siguiente, simplemente ve contando las diferentes fases, pero no cuentes el final. Por ejemplo, tú quieres montar un restaurante y tu sueño es salirte del trabajo en una oficina donde llevas muchos años y eres totalmente infeliz y quieres dedicarte a la cocina. Ese ha sido tu sueño desde que eras pequeño, nunca se lo has compartido a nadie, pero en el fondo de tu corazón algo te dice que tú quieres cocinar para otros. No tienes por qué contar este gran sueño, porque si tú empiezas a decirle a los demás, mi sueño toda la vida ha sido ser cocinera, empieza lo que te digo. O quien no tenga el valor de salirse de su zona segura para seguir su sueño te va a confrontar y te va a decir, estás loco, cómo lo vas a hacer, pero tienes un trabajo seguro, pero yo siendo tú jamás lo haría, porque le estás moviendo una parte que él no quiere ver, se siente afectado y se siente movido de que tú sí lo puedas hacer y él no se atreva a seguir su propio sueño. O bien, puede llegar alguien a confrontarte con tu miedo interno de, y esto sí me dará para vivir, y entonces como lo que pasa adentro pasa afuera en ley de correspondencia, llega alguien y te dice, pero si podrás ganar lo suficiente como para pagar todos tus compromisos y ahí el otro viene a funcionar como tu espejo. O lo que puedes hacer entonces en este caso es no contarle el sueño, no contar quiero montar un restaurante, sino simplemente ir por fases. A las personas que sean importantes para ti, como tu familia, tu pareja, tus mejores amigos, puedes decirles algo como, mira, ¿sabes qué? Me metí en clases de cocina. Y puedes compartirlo, estoy yendo cada fin de semana a clases de cocina, porque desde que era muy pequeña me gusta cocinar. Punto. Y esa es la fase número uno en tu plan, empezar a capacitarte. La fase número dos puede ser empezar a ahorrar para capitalizarte y montar tu negocio y puedes ir compartiendo las diferentes fases hasta que el día menos pensado les diga, ¿saben qué? Miren ya, este es mi restaurante. O cuando ya esté muy, muy cercano a concretar esa meta, darla a conocer a otras personas. Igual, sé selectivo, tu intuición es muy valiosa, así que tú más que nadie sabes en el fondo de tu corazón con quién compartir tus sueños y tus proyectos y con quién no. Por último, cuando ya lo hayas alcanzado, no olvides que es muy importante compartirlo con otros, pero desde el amor, mucho cuidado con el ego. Compartir que lo hiciste y que lo lograste con otras personas solo debe tener dos propósitos. El primero, genuinamente, desde el amor, compartir tu alegría con alguien que es importante para ti. Y el segundo, inspirar y motivar a otras personas a que alcancen lo que tú ya has logrado, porque si tú pudiste hacerlo, otros también podrán sin duda alguna. De lo contrario, no lo compartas. Si es por jactarte, por demostrar, por subir tu ego o tu autoestima, por ganar aprobación, es mejor que lo guardes para ti solito. Espero que este video haya sido de ayuda para ti. Y, por favor, déjame tus comentarios. Recuerda que me encanta leerte. No olvides, por favor, suscribirte. Así te llegará a tu correo electrónico una notificación cada vez que yo suba nuevo contenido. Y, por favor, si te encanta lo que comparto, tanto como a mí me encanta hacerlo, dale me gusta al video. De esta manera me ayudas mucho a que mi trabajo se difunda y cada vez seamos más los que compartamos desde el amor. Recuerda que te llevo en mi corazón, te mando besos y abrazos y no dejes de seguirme en mis redes sociales para que estemos en contacto por todos los medios. Si quieres consultarme privadamente, recuerda que en mi página web está disponible toda la información para que desde cualquier país del mundo accedas a mi acompañamiento. También puedes escribirme a info.marielenavadillo.com donde mi equipo de trabajo estará encantado de asesorarte. Disponibles para ti también están mis cursos en línea, mis entrenamientos y talleres virtuales donde puedes asistir en streaming desde cualquier lugar del mundo. En fin, hay cantidad de alternativas en las que podemos seguir creciendo juntos. Besitos, abrazos, mucho cariño y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!